Con una inversión superior a los 130 millones de pesos, Grupo Real Turismo anuncia la próxima inauguración del Hotel Real Inn en Morelia, Michoacán, con el cual son ya 8 business class que operan en la República Mexicana. Cuenta con 155 habitaciones, cuenta con un salón para 200 personas, con un restaurante en donde estamos actualmente, que va a ser el restaurante, un gimnasio, alberca, centro de negocios y las tres principales intenciones de esta marca es que su tarifa sea una tarifa accesible. En esta ocasión estamos saliendo con una tarifa promocional de 800 pesos los primeros tres meses en plan europeo. Ubicado en la zona comercial más moderna del sur de la ciudad, el Real Inn Morelia iniciará operaciones el próximo 1 de marzo. Ya tiene garantizado el 50% de ocupación durante el 2013, contamos con un centro comercial inmediato en donde el cliente y nuestro cliente tanto de negocio como de turismo, pues si quiere tener dentro del hotel parte de alimentos y bebidas, también podrá tenerlo fuera del hotel y gozar de esa situación que hoy en Morelia cuando menos no existe un hotel dentro del centro comercial o un centro comercial con hotel, como quieran verlo. Roberto Monroy García, secretario de turismo de Michoacán, agradeció al grupo empresarial Ángeles la confianza para invertir en esta ciudad y presentar una nueva opción para quienes viajan a Morelia, además de generar más de 300 empleos. El que esté este hotel hoy aquí va a generar esa muy buena competencia entre los morelianos y michoacanos y mayor inversión también para que sigamos en esta muy buena experiencia de este hotel Real Inn generará una cantidad importante de empleos para michoacanos, para morelianos. Real Inn es una marca que nació en abril del 2012 en el marco del tianguis turístico de la Riviera Nayarit. Se espera que a finales del 2013 sean 12 hoteles de esta cadena, para finales del 2014 se sumarán 24. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.